El municipio de Puerto Montt quiere transformar a la capital regional en una ciudad inteligente a través de la tecnología. La idea es mejorar la calidad de la gestión y optimizar la infraestructura que ya existe, sin descartar una mayor intervención urbana para ampliar la cobertura. Se buscará realizar planes para la implementación de tecnologías de la información que estén al servicio de la comunidad y contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la comuna.